Hola, buenos días. Miren, vamos a, vamos a cocinar una barbacoa, barbacoa de pierna, de pierna de res. Escogí con, con huesito. Ah, también tiene carnita, pero les aconsejo que si la van a cocinar, escojan huesito porque es el que le da el sabor. Tengo seis kilos de pierna, doce libras. Y la voy a hacer, la voy a hacer al vapor en hojas de, de plátano en la olla, en la vaporera, pero esa otra ya les voy a estar enseñando. Les voy a enseñar todo lo que voy a poner. Voy a dorar los chiles un poquito. En, son chiles guajillos. En el, en aceite. Voy a dorar ese tomate, ese cuarto de cebolla, cuatro ajos. Son cuatro hojitas, o tres hojitas, o cuatro de laurel. Una, poco de comino, pimienta amistiada y clavo. Eso puede poner la cantidad que, que guste. A mí no me gusta poner muchísima porque casi no, no me gusta que salga fuerte. Esto todo lo voy a dorar y lo voy a moler con, con los chiles. Puse agua a calentar para cuando ya tenga los chiles dorados. Ponerlos aquí en esta olla rápido, todo con agüita hirviendo o agüita calientita. Ya se me está calentando mucho el aceite. Para que se, se remojen o esponjen luego rápido. Esto todo se lo voy a poner cuando la ponga a cocer. Una, casi es una cebolla entera. Nada más le quité ese pedacito, un cuartito. Unas hojas de, o ramitas de hierbabuena. Unas ramitas de cilantro. Son cinco hojitas de guayabo. Y cuatro hojitas de aguacate. Eso todo lo vamos a poner entero cuando la, la pongamos a cocer. Allá van a estar mirando, pero quiero enseñarles todo lo que va a llevar. Así que yo ahorita voy a, a dorar los chiles. Voy a, voy a enchilar la carne y la voy a dejar como unas cuatro horas enchilada. Para que la carne agarre buen sabor y buen sazón. Sal, le vamos a poner al gusto. Ya tengo los chiles aquí dorados. Y como vieron, no, no mucho para que no se nos vayan a amargar. Porque si los pasamos de dorado, se nos van a amargar. Puse la cebolla acá y el, el tomate. Para que también se, se doren. Un poquito de aceite. Eh, ahorita voy a estar agregando, ah, los ajos también los vamos a poner ya. Porque estos si tardan más para dorarse también. Lo demás lo vamos a poner casi ya cuando esté, esto dorado. Porque esto si se, se dora bien rápido y no se nos vaya a tomar. Pero los ajos, si, si también tardan un ratito. Así que ya los vamos a poner. Por lo tanto voy a poner el, ya la aguita ya está calientita. Vamos a ponerlo a los, a los chiles. Porque vamos a, a tratar de que el chile nos quede lo más durito que, que podamos. Esto le va a dar un, un sabor muy especial al, al chile. para que la barbacoa salga bien sabrosa y vamos a ir apachurrando con la le vamos a poner toda la agüita ya después nomás le sacamos lo más pequequitos que podamos cuando le vayamos a moler y ya casi están así que hay que agregar vamos a poner las cositas aquí más en esta para que se vea la ceñidora le voy a poner con todo el sol así que ya lo vamos a apagar y nada más se van a agarrar con lo caliente del sartén y listas para para moler y cuando los chiles ya estén listos ya tenemos los chiles bien esponjaditos así que ya los vamos a moler también ya se enfrió lo que doramos vamos a ponerlos en la en la licuadora y los vamos a ir moliendo vamos a ir poniendo agüita así no mucha para que como les dije para que nos quede bien bien espesito pero no le puse mucha de cada uno tiene poquito ya pusimos todos los chiles vamos a poner los ingredientes vamos a poner sal al gusto pero si que tenga buen sabor vamos a poner también acá en la carne y la vamos a mezclar antes de de poner el chile vamos a echarle mejor que le falte y no que le sobre y ya cuando esté hirviendo puede probar uno el caldito aunque va a estar al vapor va a ser difícil luego ahorita ya que la estamos mezclando la vamos a a probar vamos a poner el chile ya se mira que está casi molido y entre molido ya no le le damos y lo molimos lo más espesito que lo aguantó la licuadora como acá habíamos puesto salita vamos a a mezclar pero ahora vamos a poner el chile que no vamos a estar mezclando mezcle con la mano o mezcle con con cuchara con palita como guste vamos a ir miren está bien está bien espesito lo más durito que nos aguantó la la licuadora así lo así lo molimos para que quede bien y no recuerdo si les dije la cantidad de chiles pero eran 24 para los 6 kilos de carne pero ajá otra cosa eran 24 pero esta licuadora ya lo muele todo no desperdicia nada así que si tiene una licuadora donde va a colar donde va a moler y todavía va a colar puede poner un poquito más porque ahí se desperdicia bien mucho a mí alguien me recomendó esta esta licuadora porque yo tiraba la mitad del chile y un ruidaje que así ya se me quemaron dos alguien me dijo cómprate esa esa licuadora cayó la especial y aproveché para para agarrarla cuando cayó la especial y va a quedar bien enchiladita ahorita ahorita voy a lavar unas las hojitas de plátano y las voy a estar acomodando en la en la olla pero después de que de que la haya dejado reposar lo menos que la puede dejar reposar para que le salga buena son dos dos horas pero si la puede enchilar desde un día antes en la tardecita en la nochecita y para otro día la viria queda bien 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 sabrosa porque agarra todo todo el el sazón la carne como que se conserva y le queda bien sabrosa así que la vamos a dejar reposar cuatro horas y la vamos a estar yendo la vamos a cocer afuera ya tengo la olla aquí donde la voy a poner y como pueden ver miren eso está alto está alto a ver ya se me movió aquí aquí la patita porque acá se va a hacer el vapor puse dos litros de agua abajo acá tengo otros dos vamos a poner cuatro litros cuatro litros de agua voy a estar poniendo todo yendo acá fuera plena la catera pero así como vieron está un poquito alto del asiento de la olla y yo voy a acomodar las hojas esta se me rompió un poquito así que la voy a acomodar primero las voy a acomodar voy a poner voy a poner tres hojas casi del mismo del mismo tamaño a ver voy a agarrar la otra agarrar la otra como ando con una mano pues no puedo hacerlo tan fácil así que vamos a poner la otra aquí ya vieron los vamos a cruzar y vamos a atravesar la otra ahí así en el pedacito que se ve y ya las acomodé voy a hacer unos hoyitos unos hoyitos chiquitos con el con el tenedor es para que se vaya el el caldito para el consomé ahí abajo así que ya ya los hicimos aquí tengo ya la carne la vamos a ir poniendo acá tengo las las hierbas vamos a poner dos tanditas de de las hierbitas vamos a poner primero un poco de carne la voy a acomodar todo pero voy a poner como les dije ando con una mano por eso se me hace difícil voy a poner la tratar de poner la mitad andale que ya talle la hoja ya la embarré y voy a poner la mitad de hierbas la mitad de hierbas y la mitad de la cebolla aquí y vamos a poner la otra carne aquí arriba para poner las otras hierbas hasta el último y ahora si voy a poner las otras hierbas antes de taparla ok ya acomodamos todo ahora vamos a tapar vamos a tapar bien tapado con los mismos pedazos de las hojas vamos a cruzar las hojas para que se cueza con el con el puro vapor ahorita vamos a poner la tapadera la vamos a tapar la vamos a dejar por dos horas y y ya pasaron las dos horas dos horas que la dejamos ahí a ver que tenemos ya la vamos a destapar le apagamos tantito para que no nos fuera a quemar el vapor la dejamos un poquito después de apagar y hasta ahí ya se pueden ver los los huesitos ahí ya la carne se les se les despego a ver unas a quitar las hojitas para que no nos hagan estorno así que la vamos a pasar acá una a una olla porque el consomé quedó abajo y ya está bien cocidita y ahí le quedó todo la chiquit ya me estoy riendo ya me estoy riendo porque miren ya ya se volteó ya se volteó miren acá quien está ya listo mira le pegó el olor hasta adentro ya está empezando a llorar papi chulo esto tiene mucho chile tú no puedes comer chile así que ya la voy a retirar toda chile y me me el gritito ahorita la saco toda y te les enseño el canzone que que quieres está picoso está picoso esto nomás huele pero no puedes comer y ya la retiramos ahora miren como de cocidura que está como quedaron los huesitos de la pierna bien bien sin nada y no se fue nada no se desperdició el el chile lo vamos a sacar vamos a ver acá abajo acá vamos a tener el concomer pero vamos a retirar las hojas y ya retiramos las hojitas y el 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 asiento que tenía y aquí tenemos el el consomé miren como nos quedó así que vamos a estar preparando un plato de de consomé y un plato de de que aquí ya se la andan comiendo ya me andaban ganando casi abrir la olla ya estaban listos acá me fui a correr al cerro hoy que hubo sol y casi ya cuando llegué ya andaban acá casoleando y ahora sí ya tenemos aquí nos quedamos afuera al aire libre ya está aquí aquí tengo un plato de consomé ya con mi chucho le voy a poner hice una yo la conozco como rebanadilla o como pico de gallo también le puse cebolla tomate chiles en vinagre y limón y sal al gusto y esto es para ponerle acá para darle sabor también la barbacoa también así o birria no sé como la conozca o la quiere nombrar también no voy a poner salsa está bastante picosa los chiles estaban bien picosos y como conservó todo el chile pues no necesita más chile acá tenemos el consomé y no salió tan grasoso nomás se mira pero no así que salió bien bueno bien nada de espeso bien como caldito así que aquí tenemos también el limón tenemos las tortillitas y de una vez nos quedamos a comer aquí aprovechar que hay sol un poco de sol porque ya se anda nublando otra vez un poquito de sol nada más pero hay que disfrutar el sol así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima